Menos bla, 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 y más enséñame a ver qué traes, papá. A ver qué traes en esta temporada. Bueno, pues me voy a callar, vamos a arrancar. ¿Cómo decimos, Arturito, que esto es sin miedo al éxito, no? Que esto es... Es sin miedo al éxito, papi. ¿Qué más, Arturito? Mira, uh, la, la, chulada. ¿Qué más, Arturito? Ahora otra vez para arriba. Otra vez para arriba y arrancamos con los periódicos, si le parece bien. Excelsior. Niños migrantes son deportados a entornos violentos. Uno de cada diez menores asegurados en México regresan a los contextos de inseguridad, pobreza y falta de oportunidades que los hicieron huir de su país de origen. El financiero. Anticipan expertos fin del ciclo alcista de tasas en México. Mejora estimado para PIB de 1.6 a 1.9 por ciento entre análisis de mercado. Reforma. Bloquean autopista y llegan asaltantes. Presentan denuncias al menos 22 afectados. El universal. Campañas sucias complicarían unidad. En la definición de la candidatura presidencial para 2024, Mario Delgado, dirigente de Morena, afirma que habrá un acuerdo entre los aspirantes, pero advirtió que de darse una fractura no será por una acción indebida del partido. The New York Times. La mayoría en Estados Unidos respaldan las políticas antitrans de los republicanos. La encuesta refuerza a quienes buscan restricciones en las escuelas, los deportes y la atención médica. El país. El gobierno estudia poner coto a los visados de oro para inversores. La norma que da residencia al comprador de pisos se endurecerá. El país. El país. El país. Gracias.